Puebla es conocida por su gran diversidad gastronómica, el mole y los chiles en nogada son los más conocidos en todo el mundo. Sin embargo, también existe otro platillo típico de la región que fue elaborado en la época colonial. Este es el pepian verde, mejor conocido como pipian. Antes que nada no le llame usted pipian, porque debe de ser pepian, porque precisamente viene de pepita, de la pepita de la calabaza, es la base fundamental de ese platillo. El origen del pepian verde es desconocido, el único dato que se tiene es que nació después de la creación del mole. En mismo Puebla deciden hacer otros platillos que se hicieran tan famosos como el mole de guajolote. Y entonces deciden hacer, pues vamos a hacer un mole de color verde. Entonces se dedican a hacer precisamente el pepian y lo hacen tomando en cuenta los ingredientes más comunes que tenían ya para ese entonces. Los ingredientes tradicionales del pepian verde son pepita, cilantro, lechuga, tomate y chile serrano. Sin embargo, en la actualidad en diversos restaurantes algunos componentes se han eliminado y se han cambiado por otros. El pepian verde son pepita, comino, jitomate, chile serrano, ajo, cebolla, hoja santa, epazote, cilantro, consomé de pollo. El procedimiento para realizar este tradicional platillo poblano es sencillo, ya que no requiere de pasos complicados, pues su elaboración fue creada por manos indígenas que solo contaban con utensilios rústicos, como ollas de barro y molcajetes. En nuestros días estos han sido reemplazados por sartenes de aluminio y la licuadora. La pepita y comino se fríen, pepita y comino se fríen, el pejito, mate, ajo, cebolla y chile se hierve y se muelen y después se incorpora la pepita. Se recomienda que el pepian verde se acompañe con carne de cerdo, aunque si se prefiere se puede hacer con res, pollo e incluso pescado. La guarnición puede ser de arroz, frijoles o papas y por supuesto no podemos olvidar las tradicionales tortillas o trozos de pan.